Por acá nuevamente para traerles el resumen de la semana y los más destacados entre los yokis criollos que hacen vida en el extranjero. Recuerden que estamos haciendo este trabajo en conjunto con John Lester de Hipismo Radio al Día, quien se encarga del hipismo criollo y por nuestra parte destacando a aquellos yokis venezolanos que hacen vida en el extranjero. Esta semana comprendida entre el 1 de noviembre y el 7 de noviembre, el yokis que más destacó entre los criollos fue el magnífico Sonny León. El orgullo de Aragua obtuvo hasta nueve triunfos alternando sus victorias entre Mahoning Valley Racing y Montana Racing & Casino. Veamos los 10 segundos de cada una de estas victorias que obtuvo el Araguaño. Lester de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio. Lester de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio. Lester de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio al Día de Hipismo Radio. Suede, muy bien. Prince Gold, de la última a la segunda. Y luego fue Jailbreaker. Uncle Kevin, también. Destacamos también a Leonardo Reyes Ramos, quien obtuvo tres victorias. Entre ellas, se llevó lo que fue el Showing Up Stakes el día sábado en Gulfstream Park con el ejemplar King of Dream. Junta con Juan Carlos Ávila para los colores de Víctor Martínez. Veamos la recta final de esta que fue nuestra línea el día sábado. La misión honorífica de esta semana es para el joven fusta venezolano Franklin Ceballos Jr., quien se reencontró con la victoria luego de estar alejado de las pistas durante cuatro meses. Y lo hizo el viernes 5 de noviembre en la tercera carrera en Thor Foraday lo que fue el opening day de ese hipódromo con el ejemplar Tiger Song. Veamos la recta final liquidando en plena sentencia a la carrera a su favor. Fuera de los Estados Unidos, otro jockey que también obtuvieron victoria fue Jesús Motaban en Perú, Luis Rojas y Luis Felipe Rodríguez en Chile y José Villalobos en la República Dominicana. En total fueron 22 yokis, lo que esta semana se lograron tomar al menos una fotografía en cuatro países distintos, ya como lo había mencionado, Perú, Chile, República Dominicana y por supuesto Estados Unidos, que es donde está el mayor grupo de fustas criollas. En total fueron 48 fotos, la que nuestros jinetes, nuestras fustas lograron obtener durante la semana. Esto es todo el resumen que nosotros cariñosamente les traemos a todos ustedes y recuerden que estamos trabajando en conjunto con John Lester de Hipismo al Día Radio. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.